La Feria Industrial y Artesanal abre las puertas para que las micro, pequeñas, medianas y grandes industrias ofrezcan sus productos a precios cómodos para los cibateños en el desarrollo de Expo Cibaté 2011. La Feria Industrial y Artesanal que se realiza anualmente en el Colegio Departamental, este año llega a su 21ª versión y tiene preparadas grandes sorpresas para los cibateños. Uno de los cambios logísticos se evidenciará en el patio principal para brindar un mejor desplazamiento de los visitantes. Vamos este año a utilizar stands de 3x3, mucho más amplios, pero menos cantidad en el patio principal para que nos facilite la circulación de las personas. Vamos a tener un pabellón posterior alterno en la plazoleta del Colegio Departamental y allí vamos a ubicar los stands institucionales y vamos a tener la presencia nuevamente de las dos carpas tipo pabellón para exhibición, una de comerciantes y una de alimentos. El SENA también tendrá participación con sus proyectos educativos. Además, importantes y reconocidas empresas asistirán a la feria ofreciendo los mejores productos a precios accesibles. La firma Renault, a través de su casa Toro, tendremos pendiente la confirmación de la General Motors, de la firma Autogrande, un concesionario de la Chevrolet. Vamos a tener la presencia de una firma de maquinaria agrícola muy importante que va a estar circulando por el municipio, pero que va a tener su epicentro en el Colegio Departamental. El colegio abrirá sus puertas al público desde el viernes 1 de julio hasta el martes 5, en horarios de 9 de la mañana a 8 de la noche. Es una feria que usted no se puede perder, ya que será una combinación de comercio y muestras artístico-culturales.